Hola, hola, conectando, son 8.32 en este momento, acaba de cambiar el minuto, voy a ver que se empiecen a conectar más personas, como están por acá, bueno aquí estamos todos en casita, llevamos por aquí 19 días creo, 18, 19 días ya, ¿cómo están ustedes por allá? Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo muy especial porque vamos a unirnos con personas de todas partes del mundo, vamos a esperar que se conecte Adra, hoy se abre un portal muy importante y es muy bueno que estemos haciendo esto porque vamos a estarlo haciendo consecutivamente con muchos meditadores a nivel mundial, por eso a esta hora y por eso los, bueno les dije que se comunicarán a esta hora porque pues obviamente diferentes países son a diferentes horarios, pero es para que estemos todos en cadena, hoy me tocó descansar, qué bueno, Dios qué bella mi venezolana, gracias mi amor, con cara y sueño, por ahí vamos, a ver, este, dame un segundito a ver si Adra se conecta, no, yo creo que Adra, no se ha enterado, no se ha enterado, Adra, hola, bueno, vamos a esperar, ay, ya tiré algo aquí, espérense, si no, no se ve nada aquí, dame un segundo, un segundo porque si no, ya hice un desastre aquí, ¿de dónde están conectados?, cuéntame por acá, Venezuela, Venezuela, me encanta, nos va a venir muy bien esta meditación, ya está aquí Adra conectando, Mati, está en proceso de dormirse ya, Jackie, bienvenida mi niña, qué gusto también que estés aquí, Chiapas, México, Estados Unidos, Las Carolinas, Arkansas, me encanta, Ciudad de México, Alberto Gómez, Betulio, qué bueno que te conectaste, mucha gente de todas partes, bueno, les cuento que la meditación, hora exacta, comienza a nivel mundial a las 8.40 de la noche, hora de México, pero nosotros decidimos conectarnos un poco antes para poder explicar más o menos, ya que Adra está aquí, ¿cómo estás mi querida Adris? Bien, acalorada, Oye, Heidi, tú, o sea, los cachetes rojos, Tengo mucho calor, de verdad, no sé si es porque tengo la ropa blanca, pero estoy así, Estamos todos vestidos de, bueno, no dijimos que era de blanco, pero automáticamente uno piensa, es una meditación masiva, vámonos a poner ropa blanca, Miadra, desde Nicaragua, hay gente de todas partes, me emociona mucho que estén conectados, 8.35 exactamente, también está Luisa Díez, para los que hicieron las meditaciones con nosotros, Luisa también es parte de este equipo, Ejército de Luz, que está trabajando por todo lo que está pasando, gente maravillosa que, pues, he tenido el placer de conocer y de trabajar con ellos, como mi querida Adra, Luisa también trabaja la bioenergética, y, a ver, déjame llevar, ay, espérate, 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 ya va, listo, Adrita, cuéntame, esta cosa se volvió, cuéntanos, por favor, para que sepan, qué vamos a hacer, mi querido Elnor, gracias, eso es potente, vamos a hacer lo que le llamamos, dos partes conectadas, maestros de luz, qué bueno, ay, sí, cuéntanos, sí, la verdad es que, o sea, lo vamos a hacer con toda la intención del mundo, no hay como una meditación específica para hacerla, pero esto, pues se abre un portal, ¿no? Como lo puse en Instagram, la numerología es bien importante, dos, ya saben, estas cosas, pero ahorita se abre un portal, en el cual, realmente requerimos estar todos en conjunto, todos en unión, para poder dar como un salto cuántico, los que no saben qué es un salto cuántico, es como dar un salto de fe, hacia lo que sí quieres hacer, hacia lo que sí quieres que te suceda, entonces meditar, realmente te cambia la vibración, te cambia la vida, y lo vamos a hacer, pues bueno, pidiendo la conexión de Dios, de los ángeles, y que sea para el más alto bien de todos, lo que salga del corazón, Soto. Amén, amén, ¿cuánto tiempo más o menos dura esta meditación, Adra? Vamos a 20 minutos, vamos a 20 minutos, espero que sea más o menos, pero. Ok, este, la idea de hacer esto es unir a más de un millón de personas, alrededor del mundo, para lograr, pues, esta misión de luz, que es poder pasar esta, ¿cómo se diría?, esta meta, estamos pasando, viviendo tiempos difíciles, pero, creo que si nos conectamos con fe, esperanza, amor, vamos a salir adelante, Dios nos está dando una lección muy bonita, que tenemos que valorar, el ver renacer la naturaleza, el ver a nuestros animales disfrutar de una vida normal, nos deja mucho que pensar, no somos los únicos en el mundo, en el planeta, así que, ellos también tienen derecho a hacerlo, entonces, cuidar más a nuestros animales, cuidar nuestro medio ambiente, y cuidarnos entre nosotros, esa es una muy buena misión que tenemos, para que, cuando salgamos de esto, no se nos olvide, este, 8, 38 de la noche, no sé si quieran hacer alguna pregunta, ya va casi, vamos a comenzar, esta meditación, Anis, qué bueno que estás conectada, por si me ven medio dispersa, estoy poniendo acá el audio, y, estoy de DJ, este, es importante que, la gente que no es tan, tan, pro meditando, o sea, no saben tanto de esto, no importa, déjense llevar, a dravajear la meditación de esta noche, vamos a estar, repito, vamos a acompañar al millón de meditadores, que van a estar alrededor, alrededor del mundo, y ahí estoy, alrededor del mundo, haciendo esta hermosa labor de luz, por todas las personas, que en este momento, se encuentran enfermas, de este virus horrible, por todos los médicos, enfermeras, personal de limpieza, gente de ambulancias, policías, toda la gente, que le toca salir, de sus casas a trabajar, porque no tienen opción, pues, va con todo nuestro amor, porque pues, parte de nuestras familias, también, se arriesgan, en este sentido, tengo, hay parte de mi familia, que también, no se puede quedar en casa, entonces, hay que pedir mucho, por todos ellos, para que, pues, no les toque nada malo, yo quiero participar, buenas noches, bienvenida, todos bienvenidos, los bomberos, los bomberos, toda la gente, que, pues, que le toca, que no pueden hacer otra cosa, nosotros, tenemos, la, no sé, cómo se diría, tenemos la, ventaja de, como decía un meme, por ahí, cada cuánto, se te presenta, la oportunidad, de salvar al planeta, y a la humanidad, en pijama, entonces, suena chistoso, pero creo que si es a nosotros, movernos, somos energía, y esa energía, tenemos que llevarla, a la parte más positiva, ya tenemos que bajarle un poco, a todo este tema, de, de, de ser tan egoístas, hay que ver al vecino, hay que ayudarnos, entre nosotros, y hacer esto, es abrir un portal, muy importante de luz, mi querida Adra, estás conectada, te veo como atenta. No, es que estoy, con la computadora, que no soy tan amiga, 8.40 de la noche, señores, ¿están listos? Sí, ¿están listos así? Un saludo, mi bebé está hermoso, mi mamá, te amo, ¿Glo está ahí? Te amo, te amo, Glo. Listo, señores, estamos listos, esto va con todo el amor del mundo, para ustedes, por nosotros, somos un conjunto, y tenemos que respetarnos, valorarnos, y amarnos, esta lección, es para que valoremos el aire, la lluvia, el sol, la tierra, todo, la vida nos la dan prestada, y creemos que somos eternos, y no es así, y hoy nos está mostrando, que nosotros no tenemos el poder, en nuestras manos, médicamente, por así decirlo, porque todavía no tienen vacuna, ni nada, están haciendo lo que, lo que se dice, que se tiene que hacer, muchos médicos y enfermeras, están trabajando con las uñas, porque tampoco tienen el material necesario, para poder sacar adelante, todo este tema, así que, esta energía, y esta meditación, con todo el amor del mundo, para nuestro planeta, para cada uno de los seres, que están a través de esta pantalla, y para nuestras familias, para toda la gente, que está en los hospitales, alrededor del mundo, para esta, no sé, para que nos llenemos de amor, vamos a trabajar en equipo, para que vean que los resultados, son más bonitos, y más positivos, tú me dices Adra, listos, empezamos, para empezar, 8.45 en Punta Mayorita, 8.45, entonces ok, dale, habla, habla, estoy, de verdad es que, no, estoy muy conectada, con el universo, con los seres de luz, pero la tecnología, me atrapa y no puedo, entonces, estoy tratando de poner todo como es, pero bueno, que sea lo que tenga que ser, no sé si les ha pasado últimamente, que la energía está como muy fuerte, están, no sé si están mandando mensajes, han pasado cosas muy raras, y estamos así como, ¿qué es esto? que estamos como en alerta, aparte de todo lo que estamos viviendo, siento que se están abriendo como, no sé, señales, portales, la verdad es que sí, sí hay que tomarlos en cuenta, tenemos que vibrar bonito señores, es lo único que nos va a salvar, y ¿saben qué? orar, no importa el Dios en el que creas, ora, pídele, ten fe, la fe mueve montañas, y yo creo que, es momento de hacerlo, es momento de ponernos de rodilla, y pedirle al creador, perdón, por todo, por todo este caos, perdón, por haberlo llevado a este extremo, porque, pues es culpa de nosotros, todo esto, son 8.43, ya falta nada, para comenzar nuestra meditación, se sigue conectando gente, Brasil, bienvenidos desde Brasil, vamos a salir de esta, Gabriel, claro que vamos a salir, obvio vamos a salir, pero tenemos que salir siendo mejores personas, porque si no aprendimos la lección, estamos muy mal, y ya no vamos a tener otra oportunidad, entonces, hay que verlo, como si nos están metiendo todos en un, aquí dice un bote, en Venezuela se hizo un perol, en una ponchera, nos están metiendo todos así, nos están sacando con pinzas, entonces hay que agradecer, que estemos vivos y con salud, 8.44 de la noche, vamos, ¿cómo estamos en México? pues la verdad, no hay tanta información, cosa que es preocupante, sí, nos preocupa, porque pues dicen que hay, tantos casos, y no sabemos realmente si son esos casos o cómo, pero bueno, esperemos que, que no sea tan rudo como en otros países, tú me dices, Adra, 8.44 de la noche, listos, vamos a empezar ya, tomamos posturas, Alecín, que bueno que te conectaste también, Romy, bienvenida, Ricardo, bienvenido, Marían, bienvenida, Dios bendiga la tierra, te amo mamá, Dios te bendiga a ti, gracias por conectarte mami, listo, 8.44, en el nombre de Dios, con todo el amor, para todos los rincones de la tierra, vamos a vibrar en armonía positiva, con cosas maravillosas, pensamientos maravillosos, gracias Adra, por ayudarme a hacer esta meditación, y a todos los meditadores a nivel mundial, gracias por esta labor tan maravillosa, llegó el momento también de trabajar, trabajar duro, lo han venido haciendo en silencio, y ahora sus nombres salen a la luz, gracias a todos ustedes, 8.45 señores, comenzamos, cerramos ojos, empezamos, toma una postura cómoda, bienvenidos, simplemente relájate, y siente como entra y sale el aire de tu cuerpo, siente la vida, que entra en ti, y siente esta conexión, con toda la existencia, siente este milagro, del compartir la respiración, entre todos los que estamos conectados, a nivel mundial, mantente en esta posición cómoda, que no sea, ni demasiado cómoda, ni demasiado incómoda, porque corres el riesgo, de tomar mucha comodidad y dormir, puedes acostarte, lo importante, es mantener una posición, equilibrada, donde te sientas cómodo contigo mismo, esta es la meditación más larga que tendremos, una posición que te permite estar relajado, sin dormirte, y una posición que no sea tan incómoda, como para estarte distrayendo, continuas sintiendo el aire que entra, y que sale de tu cuerpo, cuando inhalas, siente como te llenas de esta energía luminosa, amorosa, esta energía de la vida, y cuando exhalas, cualquier tipo de tensión se libera, cualquier emoción se libera, cualquier baja frecuencia, sale de tu cuerpo, sale de tu mente, escuche los sonidos, y déjate llevar, por esta frecuencia, escuche la música, conéctate a los millones de personas que en este momento están conectados, y así como estás, te sintiendo, toda la energía que emana de tu propio corazón, este motor de vida, este motor de luz, visualiza, una luz radiante, del color del arco iris, sale de tu corazón, hacia todas las direcciones, esta energía, está conectada con el centro de la tierra, está conectada con todos los seres, de este planeta, animales, insectos, plantas, seres visibles e invisibles, todos los compagos, energía luminosa, que emana desde tu corazón, todos los corazones, son esta misma fuerza, de movimiento, en este instante, siente como esta energía de conexión, esta fuente de luz, que está dentro de tu corazón, y que está conectada a todos los corazones, a todas las formas de vida, también está conectada con todas las estrellas, siente este amor, esta luz, esta es tu naturaleza, es la realidad de tu existencia, tú eres esta luz pura, esta luz brillante, tú eres la luz, este mismo pulso de energía que está en tu corazón, y que comparte toda la vida, está conectado a todas las estrellas, y en este momento, siente la conexión con el centro galáctico, el centro de la galaxia, y así como estás, ve aún más allá, y conecta con el corazón, el acceso, espándete, simplemente siéntelo, sintiendo esta energía, del corazón de las galácticas, siente como la conexión, en forma de energía luminosa, de amor y de luz, se va conectando, del centro de las galaxias, al centro de la Vía Láctea, y se va expandiendo, hacia cada una de las estrellas, para la Vía Láctea, así llega hasta el sol, el astro rey, el sol, y a su vez, del sol llega hacia la Tierra, hacia tu corazón, date cuenta de esta conexión, con el centro de las galaxias, con la galaxia, con las estrellas, con el sol, con la Tierra, con tu corazón, en este momento, visualiza, imagina, el centro del planeta Tierra, y cómo empieza a brillar, muy fuerte, con esta luz arcoíris, con esta luz arcoíris, esta luz expande, hacia todas las direcciones, siente cómo llega, hacia todos los rincones, del planeta, y cómo conecta, todos los corazones, respira, respiran, respiran, en este momento, todo el planeta Tierra, todos los átomos, y energía que lo componen, todos los seres que lo habitamos estamos resonando con esta frecuencia de amor infinito de luz infinita respira de paz infinita y siente como esta energía llena de vitalidad de salud de bendiciones de milagros siente los corazones de todos los seres humanos y siente como se alinean con esta energía de amor y de amor todos los animales todas las plantas el aire mismo el agua la tierra en este momento estás resonando con esta energía con esta tierra que se está sanando sola gracias a nuestro confinamiento y en este instante siente 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 como todo el universo lleno de esta energía la tierra misma es el epicentro tu corazón también es el epicentro el sol el centro de la vía láctea todo está conectado la energía siente como esta energía llena de armonía llena de armonía todo tu cuerpo todas tus células todos tus átomos todo se encuentra resonando con esta frecuencia con este sonido con esta luz todo es perfecto todo es brillante todo es amor brilla vibra y así mantén tu mente tus emociones tu cuerpo la tierra y el universo resonando con esta frecuencia permite que las sensaciones vengan sin juzgarlas y quédate así sintiéndolo hasta que poco a poco esta frecuencia termine y una vez que termine abre tus ojos con la certeza absoluta de que todo el universo está conectado con esta armonía y recuerda algo todo es perfecto y solo de lo perfecto nace lo perfecto si le quitas lo perfecto a lo perfecto solo queda lo perfecto respiren respiren y cuando sea su elección abran sus ojos de manera perfecta ahora sin hablar aún hay tiempo vayan abriendo sus ojos no hablen manténganse en silencio y empiecen a sentir la paz los milagros la armonía el amor de Dios en todo lo que es en todas las religiones en todas las razas en todas las personas en todos los seres de luz respiren y ánclense en esa vibración híjole fueron 20 minutos casi se me hizo rapidísima frío ¿tienes frío ahora? sí estoy helada fueron 16 minutos con 27 pero podemos seguir en silencio dando gracias no importa si son 16 17 20 minutos lo importante es habernos conectado todos al mismo tiempo ¿qué les parece si escriben una palabra? ¿están listos? agradezcan y escriban una palabra que sientan ustedes en este momento todo es energía entonces estamos moviendo eso estoy helada soy helada madrina estoy helada gracias 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 rápido se pasó dicen tanta gente me da risa tanta gente muriendo ustedes en este viaje sí mi vida gracias a este viaje mucha gente se va a salvar o quieres que todo termine loco amor es que quiero paz ay ay llorar bienestar gracias gracias unión misericordia bienestar conexión amor y paz salud gracias gracias mami te amo felicidad amén 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 paz amor gracias salud de montreal ale y ese es perfecto y todopoderoso daimarro tranquilidad y el video y el video tarde no importa más tarde lo puedes hacer esta meditación se queda colgada 24 horas lloré reflexión las amo por siempre estar mi mamá julio son momentos difíciles la unión nos va a ayudar felicidad gracias por todo salud mi amor te amamos te conectó que bien mandamos un beso mi niña está en Cuernavaca también con sus con sus hijos y su esposo besos a todos por ahí la señora más sabrosa de México paz me siento muy bien me alegra mucho de corazón por favor Miguel salió me marjo te mando un beso Miguel Luqui te mando besos paz unión y humildad para todos en este mundo amén que así sea la fuerza fe yo ya estoy en su casa marijo ah ya llegaste ya está más cerca en la conexión bueno cuando cuando sientan ansiedad cuando sientan ansiedad cuando sientan miedo cuando sientan todo lo que sale de cosas negativas muchas cosas cuando sientan algo de eso que va a empezar a desestabilizar su energía recuerden todas estas palabras y nosotros somos esto y y si cada vez que 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 empecemos a sentir temor por algo que esté pasando en nuestras vidas que a lo mejor los demás son ajenos a este sentimiento pues no no importa solamente recuerda estas palabras porque son las que tienen que llenar tu corazón somos seres especiales somos seres de luz somos hijos de Dios creados por él a su imagen y semejanza tenemos que ser mejores personas sí podemos serlo sí tenemos que tenemos que poco a poco lograr cambiar algunas cosas de nuestro día a día sí debemos y dejar un poquito y dejar un poquito mejor el mundo que se nos otorgó hacerlo lo posible con todo el amor del mundo por dejar un mundo mejor y hacer un mundo mejor así es ¿sabes que cuando me toca no sé me vino esto a la cabeza cuando me toca hacer un proyecto mucha gente dice es que yo soy actriz y es como que lo ven lo ven así como ah ok y es tan difícil porque tenemos la responsabilidad de hacer soñar a las personas que nos ven a través de la pantalla y de sacarlos de su de su mundo a lo mejor de tanta tensión de tanto estrés de tanto conflicto de tantas cosas que vivimos tan 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 agobiantes y yo siempre le pido a Dios que en cada cosa que haga logre llegar a los corazones de todas las personas y me permita llenarlos de luz y me permita llenarlos de felicidad de que si están viendo lo que estoy haciendo sea lo hago con todo mi amor para que ustedes sientan felicidad para que ustedes se alivien para que ustedes se rían o para que a lo mejor se desconecten de su vida un poco y puedan llorar con el personaje y yo creo que todos debemos entregar nuestro trabajo así todos dependemos de todos a la hora de la verdad todos dependemos de todos entonces lo que tú también haces en el fondo me ayuda a mí a algo entonces hay que hacer las cosas con amor con más amor todavía y más pasión valorar nuestros empleos dejar de quejarnos tanto así vendas pollo así vendas café así estés en una tienda de autoservicio hazlo lo mejor que puedas da tu máximo esfuerzo de verdad la verdad es que sí valorar lo que tenemos valorar lo que somos valorar nuestros empleos valorar cada detalle que Dios nos regala día a día y que no vemos por estar dormidos acelerados saludos hasta Orlando y saben que les voy a recomendar otra cosa cuando se sientan también como ahogados y así desesperados o les dé mucho miedo por lo que está pasando acá pues pongan el Salmo 91 yo lo hago todas las noches y de verdad no saben ese Salmo es súper potente entonces con todo mi amor se los recomiendo porque pues a mí me ha ayudado mucho hay gente de todas partes de Argentina de todos lados Ale que queremos Alejandra Galván gracias a todos por conectarse me llena de mucha emoción no importa la gente que entró y se salió de alguna u otra forma como lo decimos en las otras meditaciones eso es importante porque también se conectan o se llevan un pedacito de esa energía que estamos tratando de mandarle al universo hay que ser más ¿qué? se llevan amor exacto y buena vibra para que se le explique lo que le digo mi Venezuela hermosa te amo te amo te amo te amo Cartagena ay que bello es Cartagena me encanta que lindas energías gracias Miguel también te mandamos mucha 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 buena vibra faltó que él se conectara con nosotros en las meditaciones pero pronto vamos a hacer algo muy padre contigo te quiero mucho y te mando toda la buena vibra para que te vaya increíble sabes que te adoro también yo me conecto toda la transmisión me encantó qué bonito se sintió la Chu Anis dice qué bonito se sintió gracias a mi Anis se conectó la Bane también hola hola Chu espero que haya hecho la meditación saludos desde Francia un beso a Francia desde Paraguay te amo mi Eldio también Angelique Sousatica gracias infinitas Sandra mi mamá manda puras bendiciones la amo gracias increíble gracias saludos desde Houston además dime si no pero mi mamá tiene una súper fuerza cuando hace oración la verdad es que definitivamente las mamás son sagradas y hay que amarlas y cuidarlas y respetarlas siguen escribiendo y me encanta que lo hagan y Venezuela te ama a ti es un magistral la meditación dice Elnor él también es un súper coach así que síganlo Elnor coach tipazo y también astrólogo así que ese es otro 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 de este de este club dice Heichler salúdame por favor hermosa Marjo yo es que además sin lentes veo sin lentes y de noche yo también estoy igual te voy a mandar un sticker cuando colguemos Leonardo se conectó también mi Leo Leonardo que estuvo con nosotros en las meditaciones el otro día también me encanta porque todos son personas con muy buena energía súper fuertes y están unos conectados desde Estados Unidos otros desde Venezuela aquí en Ciudad de México me encanta eso más todo lo que hicimos nosotros aunque no sepamos hacer meditaciones profesionales como decimos no importa la idea es que nos dejemos guiar y lograr esto que estamos logrando esta conexión mágica que tenemos en este momento si es lo que les decía todos estos días que estuvimos conectados la realidad es que la forma en la que yo medito es muy distinta porque obviamente no hablo y estoy todo el tiempo sentada mañana a esto les quería comentar mañana voy a estar desde las 7 de la mañana hora Ciudad de México hasta las 7 de la noche hora Ciudad de México meditando en conexión directa con India si ustedes desean en mi Instagram dejarme en el post en el último post que dejé su nombre yo con mucho gusto los apunto y mañana voy a estar haciendo meditación orando para todos ustedes apúntame sí en tu página dile por aquí Adra Maliachi Adra Maliachi así me encuentran en todos lados en Facebook en Instagram mis redes en mis redes ya la tienen también para que la puedan seguir entonces la realidad es que siempre la gente habla de aprender a meditar o de meditar pero muchos no saben entonces creo que en mi caso elegí poder hacer esto para que los que no podían hacerlo lo sintieran y de ahí pudieran empezar a tomarle el amor y el gusto a esto me encanta porque escriben mucho diciendo wow le diste paz ¿no? paz a mi alma le diste tranquilidad Marco y tú están increíbles y la verdad es que ese era el tema de Marco y yo poder llegar a muchos corazones y recuerden que si sanas tú sanamos todos si sano yo sanas tú y viceversa entonces pues gracias gracias por conectarse a la hora donde todos tuvimos la mejor intención se siente bonito dice Elnor que lo anotes a él también Elnor Bracho anótalo claro este desde Uruguay Salmo 91 sí pónganlo antes de acostarse lo hago o si te quedas dormida escuchándolo no importa pero todas las noches ponlo durante 21 días exactamente para que veas este Salmo mueve muchas cosas y hay que estar más conectados con el Dios con el Dios que tú quieras creer pero conéctate conéctate y ora y es lo único que nos va a sacar de todo esto señores volvemos a lo simple a lo básico regresamos a la fuente llamo yo literal y mucha gente se ríe dice ay el amor no sé qué si el amor al amor real al amor al amor que nos hace sentir bien vibrar no a ese amor que nos estamos acostumbrando últimamente superficial y de ver algo hermoso y decir ay qué bonito eso no es amor señores es esto conectarnos desde aquí el amor viene desde el momento en que tú te miras al espejo y te aceptas tal como eres la realidad es que me encantan las personas que aún en estos tiempos no creen no les duele no tienen conciencia y está bien tenemos que tener ese equilibrio la verdad es que me encanta porque pues hasta las maldiciones son bendiciones para nosotros la verdad es que les agradecemos también esa parte porque yo me doy cuenta que si hubiéramos si fuéramos todos tan amorosos yo no tendría trabajo en esta vida si todo el mundo tuviera vidas perfectas yo no tendría trabajo en esta vida entonces gracias a todos los que se burlan gracias a todos los que tienen ese ese corazoncito amargado y les deseo de todo corazón que algo los toque para que vuelvan a ser esos niños puros y libres que vinieron libres a este plano tierra y que desafortunadamente la vida los tocó de una manera en las que no pueden ser tan libres alguien puso por ahí que hay que quitar la ignorancia yo les quiero contar que la ignorancia se quita entendiendo cosas nuevas y entonces también se te quita la amarga dice Elnor que el servicio a la humanidad es el servicio a Dios literal oye Elnor no sé pero deberías contestarme si te conectas dos segundos por acá sería bonito escucharte para cerrar esta meditación de hoy ¿verdad Adra? sí que se conecte a ver levanten la mano para que se conecte Elnor que fue el que me faltó en las meditaciones anteriores a ver que me contesta porque ahora huye a ver desde Nueva York todo mi amor para la gente de Nueva York de Ecuador estar en España que sienten mucho miedo no no dejemos que el miedo nos coma vamos a salir de estas tenemos que salir de esto dice Elnor que vale que sí va bueno entonces aparece por ahí no te vayas mi Adra por favor no 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 yo me quedo aquí te quiero mucho te agradezco infinitamente que me ayudes en esto gracias que nos guíes namaste namaste infinitas para toda tu familia para ti vienen cosas muy bonitas ya vamos a ver que sí vienen cosas maravillosas para ambas y para todos los que están ahí que estamos conectados en esta nueva en este nuevo brinco vamos a llamarle nuevo brinco gracias Luisa que estuviste conectada gracias Luis y te quiero vamos a ver ahora con Elnor nos salimos así de Adra no te vayas no te vayas te quiero mi amor eso se quedó eso se quedó a ver y ahora vamos a buscar a Elnor Elnor tienes que hacerme la solicitud por favor aquí estás te voy a agregar a ver vamos a ver vamos a esperar que se conecte no puedo creerlo no puedo creerlo pero no te vemos ay no la señal la señal está horrible a ver aló hola ¿me escuchas? ¿se escucha? chicos ¿lo escuchan? sí se escucha como cortado no te vemos nada en la cara ok tú y sin luz bueno Elnor se encuentra en la ciudad de Miami también es un gran maestro es un super coach astrólogo ¿qué más haces Elnor? porque pues haces de todo ya eres muy famoso la verdad pero igual presentarte aquí un poquito de sanación practico lo que es el Reiki soy Master Reiki Usui y Karuna y manejo también la sanación luz dorada que fue algo que aprendí también en México hace muchos años entonces pero chévere feliz de estar conectado contigo mi güera ay qué padre que te conectaste tenía eso pendiente y sí yo dije no me va a contestar el teléfono me encantó me encantó la meditación con Adra que es una gran maestra me fascina que te conectes con ese tipo de personas Marjorie tú que eres un ser de luz la gente que te conoce realmente como te conozco yo sabe que tú tienes una luz interna maravillosa que rayas y siempre buscas el bien en los demás y eso es lo que me hace sentirme muy orgulloso de ti siempre lo digo quiero así que bueno que no quepa duda de eso ay yo te adoro ya tenemos cuántos años trabajando juntos más de 6 años más de 7 sí más o menos como 7 años más o menos sí bueno el señor Elnor es un súper astrólogo él lleva mi carta astral me la hago hace muchos años ya quien no conoce pues le puede preguntar en su página porque de verdad es súper interesante el tema de las cartas astrales que es exactamente una carta astral Miguel bueno la carta astral es como una fotografía es una huella digital de cada uno de nosotros cuando nosotros nacemos y hacemos la primera respiración digamos los planetas están colocados en el universo en X y en X lugar y en una carta astral tú vas a poder ver los 12 escenarios de tu vida que son las 12 casas astrológicas donde en cada uno van a estar planetas en otros no van a estar planetas pero hay lo que llamamos nosotros tránsitos o conjunciones que es como en qué es este signo por qué cuál es el regente del otro signo y así vamos entonces ahí te dan información de cuáles son tus debilidades y fortalezas y al saber tu debilidad y fortalezas trabajas tus debilidades para transformarlas en poder y las fortalezas las comenzamos a usar hay gente que se muere y ni siquiera sabe qué talento tenía qué talento natural porque tenemos talentos naturales y que a veces emprendemos algo y no sabemos que somos tan buenos en eso es porque nunca lo intentaste hacer entonces la astrología te guía te ayuda el que busca un astrólogo para que te digan el futuro está mal ningún astrólogo te puede predecir nada el astrólogo es un guía ¿por qué? porque hay tránsitos planetarios que van cambiando con el tiempo y en base a ese tiempo sabemos cómo está la energía para nosotros si vamos a empezar un negocio si vamos a comenzar una relación si está bien aspectado en ese momento por ejemplo cuando está Mercurio Retrógrado que se traten de evitar que si firmas de contrato enviar correos y ese tipo de cosas comprar o vender porque lo más seguro es que haya algo que lo tranque que tranque esa transacción entonces al saberlo tú te evitas hacer este tipo de cosas y lo que haces es que bueno te evitas un golpe ¿entiendes? bueno es como un mapa de vida y también tienes un poco de tu personalidad porque a veces hay cosas que dices ¿por qué esto me duele tanto? ¿por qué esto me puede afectar tanto? ¿por qué estoy viviendo esto? sí bueno los seres humanos somos empáticos por naturaleza siempre 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 va a haber empatía es decir te vas a colocar en el zapato de la otra persona por eso que tú vas por la calle ves un perrito abandonado y te dan como un sentimiento de querer ayudar o de repente vas a alguien en una situación difícil y te dan como esas ganas de ayudar a esa persona y ahí es donde nosotros somos tocados por una luz superior por esa gran divinidad la fuente creadora el nombre que tú le quieras colocar y vamos a ayudar a esa persona ¿por qué? porque en ese momento nos transformamos en ángeles y así como tú te transformas en ángeles en algún momento de tu vida hay ángeles que te tocan que te tocan otras personas para ayudarte a ti entonces eso es como es como un dar y recibir es la ley del dar y recibir que está ahí definitivamente latente o sea si nosotros fuéramos muy inteligentes siempre estuviéramos con ganas de dar de compartir porque en esta vida venimos a compartir en vez de competir si aprendemos eso en vez de estar compitiendo empezamos a compartir este mundo fuera mejor y créeme que este virus hubiera pasado de largo ¿entiendes? y esta situación global que está sucediendo simplemente es un despertar espiritual hay una guerra espiritual en este momento muy fuerte del bien y el mal definitivamente donde este tipo de cosas que ustedes hicieron y que se está haciendo en este momento a nivel global que es una meditación mundial es para elevar la vibración de la tierra ¿me entiendes? entonces pero para que la tierra vibre en alto tú tienes que hacer que tu metro cuadrado que es ese pedacito de tierra que está sobre tus pies lo tengas empoderado de alguna forma y que tú la forma de empoderarlo es primero agradecer es algo muy que es algo tan básico pero tan simple y en lo simple está la grandeza del ser humano lo que dije ajá y lo muy potente sí entonces el primer pensamiento la primera acción del día tiene que ser agradecer cuando tú abras los ojos automáticamente tiene que venir ese hábito de gracias a Dios si nosotros usáramos eso como un mantra gracias a Dios por todo estás agradeciendo el universo sabe que es lo bueno y lo malo que toca vivir si estás viendo algo negativo el universo puede poner un poco de orden y te saca de ese hueco ¿me entiendes? entonces el agradecer es un arma tan espectacular para darle el nombre de arma pero yo lo digo que es un regalo ¿ok? en vez de darle el toque de arma es un regalo pero es un arma para los seres de luz ¿me entiendes? entonces cuando alguien te quiere hacer el mal a ti Marjorie tú tienes que bendecirlo las bendiciones que tú emites son bendiciones que llegan a ti es automáticamente es un ley del boomerang entonces mira y déjame decirte y quiero decir a todos los que están conectados me siento tan orgulloso de estar contigo aquí porque yo te he visto crecer como ser humano te he visto crecer como mamá como amiga como actriz y de verdad que para mí es un no sé me siento como un nudo en la garganta soy medio cursi en eso a veces pero bueno tú sabes que yo yo a mi gente yo los adoro y estoy siempre pendiente de cada uno y me encanta y aplaudo de pie cada logro que tienen y tú Marjorie eres una persona que realmente si te conoces si te conocieran de verdad créeme que no hubiera ninguna duda del ser humano maravilloso que eres tú que es tu mamá tu hermano ahora tienes a Matías y tenemos ahora dos gemelos por ahí en la familia bellísimo son un sol de niños entonces te quiero agradecer a ti porque tú me has ayudado mucho 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 también y son un ejército de gente bonita incluida Adra incluida Luisa que la conoces por internet también Luisa ha sido un gran apoyo para mí también porque aunque la gente no lo sepa hay personas que podemos tener muchas herramientas pero también necesitamos esa voz de afuera que te vea que te observe y como observadores nosotros podemos emitir no un juicio pero sí podemos emitir una palabra de aliento podemos emitir una bendición podemos emitir ¿entiendes? entonces la gente o sea tenemos que estar conscientes de que siempre hay alguien afuera que está dispuesto a darnos la mano siempre hay que tocar las puertas porque las puertas se abren ¿entiendes? a veces no sabemos de qué manera ayudar pero algo se te va a ocurrir entonces siempre dos cabezas piensas más que una olvídate de eso pero cuando ¿por qué? porque nosotros por lo menos yo que veo tanta gente y tengo a nivel de mentoría yo puedo sin dar nombres de las personas yo puedo echar un cuento y base a ese cuento yo simplemente lo que hago es que la persona introspecte esa información el introspectar la gente en una reflexión importante que la haga tener una respuesta y al tener esa respuesta va a tomar una acción ¿entiendes? y al tomar la acción lo más seguro que lo lleve a un resultado muy diferente al que está viviendo entonces es importante cuando estas personas que están ahí a disposición de todos porque siempre hay lo que es que es como que te toque el bueno ¿entiendes? que te toque realmente esa persona que tiene un alma pura que quiera de alguna forma darte la mano que quiera de alguna forma incondicional transmitirte ese rayo de luz que todos tenemos todos somos hijos de la luz y por ende tenemos luz entonces lo que tenemos es que empezar a irradiar encender la única forma de encender esa llama interior es orando dando gracias a Dios y creyendo que hay una fuente creadora que hay un ser superior mucho más poderoso que cada uno de nosotros que está ahí para ayudarnos para tendernos la mano para protegernos entonces eso si nosotros nos enfocamos en eso todo lo que tienes en tu mente donde tengas tu pensamiento y tu enfoque va a estar en la realidad de tu vida si la realidad si la realidad de tu vida está en caos porque tu pensamiento y tu enfoque están en caos pero si tu pensamiento y tu enfoque están en pensamientos saludables exitosos llenos de luz llenos de bendiciones tu realidad va a estar en eso ¿entiendes? Miguel, una cosa tú sabes porque lo hemos vivido y es muy difícil cambiar el chip de negativo a positivo porque a veces entramos en tanto pánico que pensamos que no vamos a poder salir adelante ¿qué nos recomiendas en esos casos? tú que lo has vivido bien de cerca y que también sabes que por aquí claro no, no miren para los que no saben yo tuve un acontecimiento el año pasado hay medio un infarto y después de ese antes y después o sea ahí me cambió la vida porque por primero empecé a valorar más la vida después me salió algo en el cerebro y también gracias a Dios estuvo negativo de cáncer todo eso pero fue una lucha constante donde yo tuve que trabajar mi mente y mi fe ¿me entiendes? porque no todo o sea la mente es muy poderosa pero la fe es aún más poderosa y cuando mezclas esas dos te hace indestructible o sea nada va a acabar contigo entonces yo lo que hice es eso fue unir mi fe con el poder de la mente y de alguna u otra forma eso fue algo que a mí me ayudó mucho me enseñó a valorar la vida me enseñó a valorar a los seres humanos me enseñó a valorar a los que tenía cerca a quienes estuvieron y a quienes no ¿sabes? entonces es como la vida de alguna forma nos va a sacudir en esa sacudida sacamos lo mejor de nosotros hay personas que sacan lo peor de ellos bueno ese es su problema el mío es tratar conectado estar conectado yo estar conectado es decir yo mi mantra diario en la mañana cuando agradezco es yo soy uno con Dios es decir si yo soy uno con Dios yo tengo que tratar de hacer las cosas bien ¿me entiendes? entonces ahí es donde todos tenemos que estar sincronizados a nivel global es como una de expansión imagínate que tú hay un charquito y tú lanzas una gota desde arriba y esa onda se empieza a expandir así es cada uno de nosotros si empezamos a tener una conciencia maravillosa de tener un mundo mejor de que mis hijos vivan mis nietos en este caso yo tengo una hija grande ya los que me vendrán son nietos entonces yo quiero que mis nietos vivan un mundo maravilloso bonito entonces yo lo sueno así pero si todos nos colocamos si de alguna forma todos nos colocamos en conciencia colectiva en pensar en darle las gracias al país donde estamos en este momento tú estás en un país que no es el tuyo yo estoy en un país que no es el mío pero yo le agradezco todos los días a Estados Unidos por recibirme de alguna forma vivir lo que vi yo hay que sentirse orgulloso de donde venimos yo estoy orgullosamente venezolano y siempre lo digo ¿me entiendes? y me siento orgulloso de mis compatriotas venezolanos como tú que están triunfando a nivel mundial ¿me entiendes? entonces el tener ese sentimiento que lo globaliza cuando viajas un mexicano cuando viajas un colombiano que esté triunfando tú aplaudas esos triunfos y bendigas a esa persona y bendigas al país donde viene el mundo todo eso empieza como a expanderse esa bendición y va a haber un momento que va a llegar a ti de nuevo ¿me entiendes? porque empieza a rodear entonces esa es la verdadera magia del ser humano cada uno de nosotros es su propio Merlín entonces lo que tenemos es que activar la magia o sea yo no creo mucho en los magos pero sí creo en la magia y cada uno de nosotros es su propio Merlín hay que transformarnos nosotros y sacar esa magia que tenemos dando lo mejor como seres humanos sonriendo es dar una sonrisa a aquella persona tú no sabes cómo le puedes cambiar tú el día a alguien emitiéndole una sonrisa es que tú agarres ahorita del whatsapp y agarres a una persona que tiene años y los pongo a que visualicen a alguien que tiene años que no ven que no se contacta y tú le escribas quiero darte las gracias por tu presencia en mi vida tú a esa persona le cambiaste el mundo o sea ni siquiera el día ni el momento el mundo porque alguien que nunca me ha llamado nunca me ha escrito me escribe esto es maravilloso entonces los invito a que hagan eso los invito a que ustedes cada uno escriba aquí escriba acá en este live de dónde son y me siento orgulloso